Doctor Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Karina. Gracias, Daniel Medina, por estar aquí, lo máximo. Doctor, como le dije, y gracias por quedarse con su amigo, quería saber un poquito más acerca de la cistitis intersticial. Claro. Empecemos porque la cistitis es un término que simplemente nos indica inflamación de la vejiga. Bueno, ¿cuántos pacientes no han tenido lo que es infecciones urinarias? Y dentro de su duda, de repente está el hecho de que, doctor, tengo cistitis. Es infección urinaria. Bueno, la clasificación de esta parte de las infecciones viene por los órganos. Por ejemplo, si tenemos una infección a nivel de la uretra, una uretritis. A nivel de la vejiga, una cistitis. O sea, no siempre, perdón por lo que le estoy escuchando, no siempre una infección urinaria es una cistitis. No siempre. Son dos cosas totalmente diferentes. No son opuestas, no es diferente, sino que está incluido dentro de las infecciones urinarias una cistitis. Ah, ok. Si llegamos a los riñones, podría ser una pielonefritis. De acuerdo que es un estado más grave. Ahora, respecto a la cistitis por infección urinaria, ¿quién no ha tenido un cuadro de infección urinaria que presenta dolor, ardor, orinan a cada rato, o se levantan a orinar durante la noche muchas veces? Sí, o tienes deseos de orinar, pero no te sale la orina. O sea, dices, quiero ir, pero no sale y hay un ardor. Claro, si es que eso es justificable por un organismo, una bacteria, eso es una infección urinaria. Ok. Pero hay pacientes que presentan infecciones urinarias recurrentes. Entonces, o sea, tienen infección tras infección, esto viene a ser una infección recurrente. Ahora, el cuadro de cistitis intersticial viene a estar definido por una patología que va con estos síntomas de dolor, pero que no es justificable por una bacteria, ¿no? Este es un cuadro de descarte. Estos pacientes que presentan infecciones urinarias recurrentes, pero sin cultivo positivo, ¿no? Que se automedican y a veces piensan que es por una infección urinaria, simplemente nunca se encontró un cultivo positivo y no tienen una infección urinaria, sino simplemente un proceso inflamatorio de la vejiga, cistitis. ¿De acuerdo? De estas cistitis hay un grupo heterogéneo de patologías que las que nos aborda hoy día, la cistitis intersticial, es un tipo cada vez un poco más diagnosticado, más frecuente. Porque era algo rara, ¿no? Es un diagnóstico difícil por descarte, incluso se tienen que hacer unos métodos diagnósticos diferentes, ¿no? ¿Cómo cuáles, doctor? Aparte de los exámenes comunes de infección urinaria, que es el urocultivo, el examen de orina, viene una cistoscopía, que de repente no lo... ¿Qué significa eso? No lo conoce mucho. Por ejemplo, la cistoscopía es un procedimiento mediante el cual nosotros introducimos un equipo que es un endoscopio, ¿no? ¿Quién no conoce una endoscopía digestiva alta? Igual se puede hacer por la vía urinaria, por la vejiga. Entonces, podemos diagnosticar algunas características de la vejiga que son compatibles con la cistitis intersticial. O sea, esto ya no es con una ecografía de los riñones. No. Acá hay que ver la vejiga. Así es. Ver directamente, a través de la uretra, vemos la vejiga, ¿no? Ahora... ¿Es doloroso? Sí. ¿O es con anestesia? El procedimiento es con anestesia local. Ah, ya. Ya. Obviamente incomoda un poco. En estos pacientes que tienen cistitis intersticial, el cuadro principal es el dolor. Les duele al llenado de la vejiga. Y puede estar asociado a que orina muchas veces. Sí. Y un tiempo muy prolongado, ¿no? ¿Cuántos pacientes también vienen? Doctor, yo tengo infección durante mucho tiempo. Pero realmente no es una infección. Seis veces de infección es un poco difícil que un paciente tenga. Claro. Entonces, estos pacientes que se automedican, finalmente no llegan con los médicos especialistas, los médicos urólogos que son necesarios para realizar los estudios pertinentes, ¿no? Porque es que lo que pasa es que a veces las mujeres pensamos que asistir a un urólogo es más de hombres, ¿no? Ir al ginecólogo es para que nos vean las mujeres. Eso quizás sí. O sea, las mujeres debemos ir también a un urólogo. Definitivamente, las especialidades, este, se confunde un poco, ¿no? Ginecología, mujer, no. Urología. Urología, ¿qué es lo que abarca? Abarca lo que son biurinaria, riñón, vejiga, uretra, infecciones urinarias, si bien lo podemos ver todos los colegas, en infecciones urinarias que tengan un componente anatómico, o sea, estas que se recurren, especialmente deberían ser vistas por un urólogo. Porque si una infección recurre, tenemos que buscar una causa que haga que esta recurra. No, entonces, ¿quiénes los estudiamos? Los urólogos. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas, para tenerlos claros, para saber que estamos de repente, esto, teniendo este tipo de sistitis intersticial? Bueno, el cuadro, el diagnóstico de por sí, para nosotros los urólogos es como un dolor de cabeza. Es un poco difícil el diagnóstico. Es un diagnóstico por descarte, pero los síntomas que comparten esta sistitis es el dolor abdominal bajo, que puede estar irradiado a la parte inguinal, a la parte pública, a la parte vaginal. Los deseos de querer miccionar, después de miccionar, tener muchas ganas de querer miccionar nuevamente, es como una infección urinaria, pero en los estudios no se encuentra un germen que lo produzca, no hay una infección que produzca este cuadro. ¿Se siente dolor de repente en los riñones? ¿Duelen los riñones? Los riñones sí duelen, pero en determinados casos. Quizás lo más común cuando están infectados, que se llama una infección urinaria complicada, o cuando tenemos cálculos, por ejemplo. Pero de por sí también viene la pregunta, doctor, ¿me duele la espalda, me duele el riñón? No es tan común en realidad. La causa de dolor lumbar por riñones no es tan común. Generalmente es por un dolor muscular, que puede ir por columna, osteomuscular, un desgarro muscular. Ah, perfecto. Y para saber, doctor, esto yo lo sé que, o sea, sabemos todos que sucede en las mujeres, pero ¿los hombres pueden padecer de cistitis? Claro que sí. ¿Sí? Cistitis, sí, claro que sí. La cistitis es como te digo, puede estar dividida dentro de los cuadros de infecciones urinarias, cistitis por infección urinaria. Y un hombre sí puede presentar una infección urinaria. ¿Y presenta los mismos síntomas? Exactamente, sí. Le duele el orinar, orina cada rato. Mucho más raro en hombres que en mujeres las infecciones urinarias, por las características anatómicas que se tienen. Sí, exacto, exacto. Son contagiosas, es decir, si nosotras las mujeres estamos teniendo una cistitis, por ahí nos empezamos a medicar, tenemos relaciones sexuales. ¿El caballero puede tener, podemos transmitirle si no hemos terminado el periodo de medicación? Claro, muy buena tu pregunta, pero para saber, las infecciones urinarias no se consideran dentro de las enfermedades de transmisión sexual. O sea, no es que se contagien simplemente por tener un acto sexual, pero tenemos que saber que la infección urinaria es una contaminación a nivel periuretral, o sea, alrededor de la uretra tenemos gérmenes. Y estos gérmenes con la actividad sexual pueden atravesar la uretra y llegar hasta la vejiga y producir un cuadro inflamatorio infeccioso, cistitis infecciosa. Sí se puede dar. Sí se puede dar. Pero no es un cuadro de enfermedad de transmisión sexual, no es que se contagie por la actividad sexual. No, es como la gripe, que si yo beso a mi pareja le voy a transmitir los gérmenes, ¿no? De alguna u otra manera. Ah, sí. Entonces, bueno, igual hay que tener cuidado. Doctor, ¿y el tratamiento? ¿Cómo sería? El tratamiento de lo que son cistitis por infecciones urinarias, de acuerdo, es antibióticos y antiinflamatorios durante un tiempo que requiera. En lo que es cistitis intersticial, como la causa no es una infección, es multifactorial, el tratamiento viene dado básicamente para el tratamiento del dolor. Se puede dar terapias orales o inclusive terapias intravesicales. Para el diagnóstico de estas cistitis, aparte de las que ya había mencionado, son importantes los nuevos métodos que se están haciendo la videoendoscopía y la urodinamia, que quizás tampoco se tiene mucho conocimiento. Que es un estudio completo sobre la fisiología, de cómo funcionan los órganos de la urinaria, cómo se contrae la vejiga, cuánto de presión manejan. Estos estudios incluso en el hospital 2 de mayo, que es de donde yo laboro, son procedimientos que actualmente hace tres días ha estado el ministro inaugurando la remodelación del servicio y ya se cuentan en el hospital. Qué maravilla. Un saludo para el ministro de salud que siempre acá nos ha acompañado en el programa. Claro. Recomendaciones finales, doctor. Bueno, para evitar infecciones urinarias que pueden producir cistitis infecciosas, definitivamente tomar bastante líquido, ¿no? Tener un adecuado estilo de vida, evitar picantes, ají, alcohol, condimentados, salados, el adecuado higiene porque la infección siempre viene de abajo. Así es. Y respecto a lo que es la cistitis incerticial, si uno presenta muchos episodios de infecciones urinarias, tiene que acudir definitivamente a su médico para que le realice los exámenes pertinentes. Y visitar un urólogo. Y visitar un urólogo, exactamente. Ay, muchísimas gracias. Gracias de verdad por haberme ayudado. Voy a grabar su teléfono. ¿Qué es lo que necesito, Polo? No hay por ahí.